Hola, mi nombre es Ana Milena Pulido, soy estudiante de la especialización de seguridad informática de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. En esta oportunidad les voy a dar a conocer cuál es la normatividad en Colombia que regió frente al tema de delitos informáticos. En ella encontramos el decreto 1377 del 2013 que reglamenta la ley estatutaria 1581 del 2012. Hace referencia a la protección de datos personales, públicos, no públicos y sensibles. También encontramos la ley 1474 del 2011 que establece cuáles son los mecanismos de prevención, de investigación y de sanción de actos de corrupción frente al tema de la gestión pública. Y hace la inhabilidad frente a ejercer cargos públicos por haber cometido este tipo de actos. También encontramos la ley 1273 del 2009 que es la ley que modifica el código penal frente a delitos informáticos y establece dos capítulos importantes. Esta norma es titulada de la protección de la información y de los datos. También encontramos la ley estatutaria 1266 del 2008 que establece todo lo relacionado con AVEsData. Es toda la información personal que es manejada a nivel financiero, comercial, por terceros, por servicios y frente al tema de la historia crediticia. La ley 734 del 2002 que establece el código único disciplinario para funcionarios públicos frente al tema de tratamiento de información. La ley 599 del 2000 establece el código penal colombiano frente a todo lo relacionado con derechos de autor de obra literal y a desarrollo de software, iniciativas tecnológicas, entre otros. La ley 527 del 1999 establece todo el reglamento de acceso de mensajes, de datos y comercio electrónico. Y se reconoce que es la misma fuerza aprobatoria que un documento que obre por escrito. Algunos países internacionales que han adelantado reglamentación relacionada con delitos informáticos son Alemania, Holanda, Austria, Reino Unido, la Gran Bretaña, Venezuela, Irlanda del Norte, Estados Unidos y Francia. Los invito a que conozcan mi blog es legalesdelitosinformáticos.blogspoc.com.co Allí encontrarán también temas relacionados con el TIC, que es una política pública a nivel nacional que establece el buen uso y la responsabilidad del uso de las TIC, la confianza y la seguridad. Allí van a encontrar videos y tutoriales frente al tema. Gracias. Gracias.